ADD es similar a copy pero permite múltiples fuentes por ejemplo añadir directamente un fichero desde desde internet o directamente automáticamente descomprimir entre ADD y copy utiliza copy siempre que en realidad quieras copiar un fichero que tienes tú porque para evitar malentendidos vale y porque ADD tiene más más funcionalidad eso está también en las recomendaciones oficiales de docker por eso marcado estás en rojo estás en rojo van a funcionar perfectamente porque van a funcionar igual que estás copy pero se tiende a utilizar ADD solo cuando quieras algo que copy no lo no lo permite